bienvenidos al canal de sargento sentencia nuestro canal de coches hoy vamos a hablar de una unidad bastante especial del lamborghini lm 002 el primer todoterreno de la marca perteneciente al segmento f y que tan solo se fabricaron 301 unidades 40 de ellas destinada para para el ejército saudí y debemos de decir que esta unidad que vemos en las imágenes es el lm 002 diomante diseñado por salvador diomante que por aquel entonces trabajaba en bizarrini directamente vemos que con el objeto de que este vehículo fuera utilizado para la caza como veremos en algunos de sus elementos vemos una carrocería algo más estirada que el original para dar más capacidad en plazas traseras y también dando al asiento del copiloto una posición más atrasada que el del conductor debido a que era movible como veremos en próximas imágenes facilitando así al cazador pues el tiro no este vehículo fue destinado para el sultán de bruni directamente es una rareza este modelo porque como decimos solamente se fabricó una unidad es un one off y directamente vemos que su interior es de color beige con el volante típico de los lamborghini m 002 por ejemplo dando ese aspecto de calidad contando con dispositivos tales como el aire acondicionado su enorme motor v12 proveniente de cuntac en el caso de esta unidad y directamente hemos de decir que hemos reflejado el espíritu que tenía la marca por dar lugar a un modelo que pudiera ser un todoterreno bajo todos los aspectos los neumáticos serán los pirelli scorpion que en específico para este modelo vemos que se le añadieron unas luces superiores al lado del parabrisas una especie de vaca para así también tener visibilidad de noche y fue pintado en este precioso color azul dando así pues la carrocería de tres puertas bueno dos puertas mejor dicho y dando un enfoque bastante llamativo al modelo por otro lado debemos destacar también que las partes frontales fueron pintadas en negro como vemos la rejilla y alrededor del faro y como decimos originalmente el interior era de color blanco pero en su restauración fue montado un interior tipo beige en su parte posterior por otra parte cuando caía la puerta daba acceso directamente a las plazas traseras que como vemos estaban reforzadas para llevar allí los animales muertos y así como sus ocupantes vemos también que el techo de la zona del conductor era al aire libre debido a que era para este tipo de convención no la caza era un vehículo que a día de hoy se desconoce su peladero aunque sabemos que está restaurado y directamente desconocemos cual podría ser su valor actual del mercado pero viendo cómo han crecido directamente el precio de los lamborghini LM002 pues podemos imaginar que la cifra si saliera en subasta sería bastante alta aquí directamente en las siguientes imágenes vemos a salvador diomante al volante de este vehículo que como decimos fue bastante poco común y que daba pues ese aspecto más de safari no al propio modelo ya que iba dirigidos a arabia saudí y directamente como comentamos pues pues iba destinado a lo que iba destinado que era la caza por otro lado debemos de decir que vemos también las ideas que tenían los diseñadores en aquella época más allá de la actualidad no que vemos coches bastante estándar y aquí pues la imaginación superó a la realidad no y dejaron un coche bastante atractivo por este fin donde directamente donde fue vendido lo más destacado eran los ranch rover y las rovers serie 3 en la época y destacó bastante para este tipo de terreno donde iba dirigido por otro lado es un modelo que es bonito de recordar y directamente quizás sea el LM002 más raro a nivel de carrocería que fue realizada por Ibizar originalmente construida y más extraño a tener en cuenta con esto directamente también vemos que tenía un refuerzo en la parte frontal y es que iba destinado a lo que comentamos a la caza y aquí vemos una señora sentada en el asiento que se elevaba directamente para el fin que que era ¿no? la caza y el safari puro y duro con esto quiero despedirme de vosotros espero que os haya gustado este pequeño vídeo darle un buen like suscribiros que no lo estáis haciendo y sed felices un saludo con esto y Gracias.